ok mis amigos hoy quisiera tener la oportunidad de conversar con ustedes acerca de las diferentes precauciones que debemos de tener cuando está el aire la atmósfera muy fría estamos en tiempo de invierno y cuando la temperatura cae muy por debajo de lo normal tenemos que tener una serie de precauciones para no lastimar en este caso el motor del avión típicamente yo uso dos temperaturas para tomar esas precauciones la primera temperatura es cuando el aire la atmósfera baja abajo de 60 grados fahrenheit que son un promedio como de 15 grados tengo que tener ciertas precauciones para encender el motor de la aeronave y abajo de 40 grados que es la segunda referencia que yo uso 40 grados fahrenheit son como 4 o 5 grados celsius tenemos otra serie de precauciones que debemos detener para no dañar o lastimar el motor del avión dos causas pueden suceder primordialmente dos cosas dos problemas pueden suceder una que al estar el aceite muy denso por lo frío de la atmósfera este no circule bien en el motor del avión y podamos dañarlo y la otra es que al estar muy denso el aire se necesita más gasolina para poder encender el motor del avión pero si no tenemos problemas vamos a ahogar el motor del avión a veces vas a ver hasta cómo se tira el combustible por debajo el motor del avión y se han dado muchos conatos de incendio el avión ha prendido en fuego por el exceso de combustible entonces son dos cosas que quiero que veamos rápidamente empecemos con la primera ahorita la temperatura de la atmósfera es de 55 grados fahrenheit promedio como de 11 o 12 grados celsius tengo que tener cuidado al encender este motor porque te digo el aceite está muy grueso al estar frío se pone muy grueso entre más caliente el aceite se hace más delgado entonces una de las precauciones que debemos de tomar es de asegurarnos de que cuando enciende el motor no levantes mucho las revoluciones por minuto porque al no tener aceite el motor a su alrededor vas a terminar dañando los componentes internos del motor eso es muy importante que cuando lo enciendas lo primero que debe de chequear es que las revoluciones no se te vayan muy altos mientras que el avión esté encendido baja las revoluciones lo más práctico posible y esto puede llegar a ser desde 500 revoluciones por minuto 600 a 800 que es muy por debajo muy apenas va a estar dando vueltas la hélice y el motor como que va a querer apagarse pero es una de las maneras que debemos de proteger el motor porque el aceite no ha circulado aún y hablando de circulación de aceite en este tipo de condiciones abajo de 60 grados fahrenheit o 15 grados celsius me gusta antes de encender el motor darle vueltas a la hélice para que de una forma manual al dar vueltas a la hélice la bomba mecánica interna del motor lubrique me ayude a lubricar un poco el motor tienes que tener cuidado de que las llaves estén encima del panel lo estoy viendo aquí físicamente visualmente y tienes que tener cuidado que el master esté apagado las dos cosas ya las cheque el master está apagado las llaves están encima eso no hay a la posibilidad de que alguien lo encienda mientras que yo estoy aquí obviamente ahorita no hay nadie allá pero somos criaturas de hábito y tenemos que desarrollar hábito de hacerlo de una manera segura y aún así voy a tratar la hélice como si pudiese prender porque si no están bien grounded los magnitos si no están bien aterrizados los magnitos puede encender mucho cuidado al darle vuelta con esas dos precauciones la llave encima del panel el master apagado y aún así toca la hélice con cuidado porque puede encender y la última precaución que debe tener es tengas cuidado al darle la vuelta porque a veces que se regresa puede golpearte el codo yo lo hago de esta manera ya cuántas veces tienes que darle vuelta uno dice que o 6 8 10 veces la realidad atrás es que tú lo vas a sentir cuando vaya dándole vuelta vas a sentir cómo se afloja más la la hélice te puedo decir que ahorita lo siento pesado si te das cuenta estoy fuera del arco de la hélice por si ésta agarra vuelo te voy a decir cuando se empieza a sentir suave y lo sientes tú en el jalón aquí aquí estoy empezando a sentir que se suaviza la hélice eso quiere decir que la bomba mecánica está dando vueltas circulando el aceite sobre el motor ya está relativamente fácil seguir dando vuelta la otra cosa que me gusta hacer de esto en tiempo de invierno es que estas vueltas ponle que haya hecho 8 o 10 vueltas son vueltas que tú le vas a ahorrar al 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 starter al motor de arranque y vueltas que le vas a ahorrar de energía a la batería o sea te ahorras en cierta forma un poco de batería ahora ahorita voy a sacar el motor el avión hacia afuera y lo voy a poder encender con confianza de que va a encender solamente debo tener la precaución de que cuando encienda pueda yo mantener las revoluciones por minuto bajas entonces la primer cosa que debes de tener cuidado con la temperatura abajo de 60 grados fahrenheit es que me confundo entre fahrenheit y celsius 60 grados fahrenheit abajo y o que serían 15 grados celsius aproximadamente y ahora la otra es entender qué es lo que debe de hacer cuando la temperatura baja abajo de 40 grados fahrenheit o en este caso alrededor de 4 o 5 grados celsius ahí hay varias cosas que podemos hacer una de ellas existen ciertos calentadores para ponerle al motor y calentar el motor y mantener así caliente el aceite de hecho hay algunos motores de los aviones generalmente en el norte de eeuu le hace mucho frío mucha nieve mucho hielo es un conector que es un coil eléctrico es un cable eléctrico especial que está en la en el contenedor de aceites y hace que el aceite se mantenga caliente simplemente lo conectas a la terminal correspondiente de electricidad en este área del valle de texas generalmente no hace mucho frío la mayor parte de los aviones no lo tiene pero puedes darte cuenta porque al abrir la puertita para checar el aceite y puedes ver la conexión sería ideal que tu avión lo tuviera y lo conectara de esa manera el aceite va a estar caliente va a estar delgado va a poder circular mejor sobre el los componentes del motor esta es una forma de hacerlo la otra es simplemente mantenerlo en el hangar el solo hecho mantenerlo dentro del hangar ya hace que la temperatura no se enfríe tanto como si estuviera afuera y en el norte cuando yo trabajaba en el norte con hielo y nieve que se ponía muy frío el avión tenías que deshielar el avión las alas a veces lo que teníamos que hacer si no teníamos un hangar o si no teníamos el sistema eléctrico para conectarlo lo que teníamos que hacer era sacar drenar el aceite y calentarlo en una estufa como si fueras a cocinar aceite de cocina no más que el aceite del motor lo sacas lo calientas en una estufa normal y luego vienes y lo vertes otra vez en el motor para poder encenderlo lo cual es bien impráctico pero es otra de las formas que podríamos hacer y de ahí vamos a pasar a el segundo problema que se podría dar si está haciendo mucho frío recuerda cuando hace mucho frío el aire es más denso sólo necesitas más gasolina para encender el motor del avión si todavía tiene primer en este caso carburador cualquiera de las dos formas que uses para darle primer para inyectar combustible al motor del avión te vas a dar cuenta que vas a requerir más combustible del normal porque el aire es más grueso pero vas a correr el riesgo de ahogar el motor hace dos días estuvimos con la temperatura a cero a menos dos grados menos menos dos menos tres grados celsius aquí en el valle de texas que es que es impensable para nosotros que estamos aquí en el valle de texas y tuvimos muchísimos problemas con diferentes aviones para encenderlos porque lo primero que sucedía era inyectamos demasiada gasolina al motor que terminábamos ahogándolo y estaba empezando a caer el combustible por la parte inferior del motor y era desde un avión bimotor que no encendía un motor y el otro si hasta aviones de un solo motor aviones de dos pasajeros de tres pasajeros motor chico motor grande todos están susceptibles a este tipo de condiciones de ahí es el segundo riesgo que tienes que si inyectas demasiado combustible al motor no solamente vas a ahogar el motor vas a gastar el motor de arranque también el starter lo vas a lo hacen a gastar sino que al caer el combustible en el suelo y dentro del motor corres el riesgo de que éste prenda fuego y ya me tocó ver un Cessna 152 en McAllen que se prendió fuego y tuvieron que venir los bomberos y apagarlo obviamente tuvieron que hacer reparaciones al motor por lo menos había bomberos ahí pero he oído historias donde el motor del avión termina consumiéndose completamente por ese tipo de problemas que tienes que hacer si estás dándole al motor de arranque y está dando vueltas la hélice y ves fuego salir del motor porque está ahogado el motor la mejor idea es continúa con el motor de arranque puesto que la hélice siga dando vueltas para que si es avión de carburador el mismo carburador absorba o succione las flamas hacia dentro del motor y la idea es que el mismo sistema de succión de aire del motor del avión se trague las flamas hacia adentro o si tú ves salir flamas alrededor del avión continúa con el starter puesto que siga dando vueltas para que succione esas flamas y el posible conato de incendio entonces son los tipos de cosas que debes de tener cuidado para poder hacer tu pre-flight para poder encender la aeronave para poder despegar en otro vídeo voy a hablar acerca de los cuidados que debe de tener para no volar en condiciones visuales que vayas a tener la el problema de hielo en la aeronave lo cual puede ser peligroso también no te preocupes por entender hasta ciencia cierta todo lo que te acabo de hacer este vídeo porque todo esto lo tengo grabado en mis tutoriales y te animo para que te hagas miembro de mis tutoriales ahí va para hacer la liga alrededor de este vídeo para que por 25 horas al mes o 250 horas al año te hagas miembro y te beneficies de la información que he puesto ahí con la experiencia de más de 30 años que tengo volando aviones y 22 años como instructor de vuelo espero que este vídeo te haya servido ayúdame a enviárselo a otras personas porque en esta temporada de invierno necesitamos tener este tipo de precauciones para encender la aeronave y evitar accidentes y conservar los motores que no lo vayamos a gastar de una forma prematura mándale este vídeo a alguien que crea lo necesita dale like ahí donde se está el dedo con la manita el dedo gordo hacia arriba porque eso me ayuda mucho para la distribución de mis vídeos y suscríbete si no eres miembro porque aquí vas a encontrar muchísima información que te va a ser de beneficio para tu carrera como piloto aviador o piloto profesional o estudiante de la aviación o entusiasta de la aviación según sea tu caso eso es lo que tengo para ustedes mis amigos mientras tanto por favor mantengan los cielos seguros y divertidos please keep sky safe and fun and I'll see you next time nos vemos en la próxima ocasión y abríguense bien porque está está muy pero muy frío al menos para nosotros aquí en el valle de texas chao